El sábado 24 de agosto celebramos el Día Internacional de los Parques Nacionales, una fecha creada con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de la conservación del patrimonio natural y cultural en las áreas silvestres protegidas. ¿Cuál es la situación actual de los parques nacionales en Chile? Veamos qué nos dicen los expertos. Es importante que la comunidad sepa que la Corporación Nacional Forestal gestiona y administra 18,8 hectáreas del territorio nacional. Entre estos son 109 áreas protegidas, parques, reservas y monumentos naturales. Esto corresponde a 109 áreas protegidas y corresponde también al 21% del territorio nacional. Es importante que las personas que quieran visitar las áreas protegidas sea en base a una planificación de este viaje y de esa manera poder tener una buena experiencia. ¿Cómo es eso? A través de la plataforma www.pasesparque.cl En este caso,